¡Escuchas a Rolotas! ¡Vamos a ver la pared a jóvenes! ¡Tema nuevo! ¡Disco estreno! ¡Esta noche! ¡El exitazo de ganar de Bexer TV! ¡Esta noche para la mandona de Pez Meluca! ¡Miguel y Rorro! ¡Vamos a bailar sabrosos! ¡En su mora! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Bazos! ¡Cum, cum, cum, cumbia! ¡Vamos a bailar sabrosos! ¡Sabrosos! 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 ¡Esta noche en el hospital nacimos! ¡En la mañana nos conocimos! ¡Mis pequeñas famoseras! ¡Así lo pusimos! ¡Ya llegó mi pequeña pati plus! ¡El más alcalde! ¡La flaquita Dios! ¡Pequeña Lupita! ¡La niña Evelyn! ¡La famosa gallita! ¡Pequeña palpa! ¡Para Ana y la chaparrita Eli! ¡Famosa Kaki! ¡Pequeña Kaki! ¡La famosa Ibe con quien! ¡Pon, pon, 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 pon! ¡Sabrosos! ¡El más poderoso! ¡Esta noche! ¡No lo dicen uno, dos y te los agradecimos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esta noche! ¡Abracen! ¡Como nosotros ninguno! ¡Esta noche primos bosques! ¡El daquita del caballero es que es la famosa Nahí! ¡Famoso avión! ¡La torre en las gemelas! ¡Toda la fortaleza con pies! ¡Y las torres gemelas! ¡Regálale fue gozazo a papá! ¡El más poderoso! ¡Ay, me llame traite al guis, al guis! ¡El más poderoso! ¡Y sabe quién llegó! ¡Llegaron mis aigados! ¡Eso, chicos, revelación! ¡Los ladros se vengan! ¡El regadito del Trujillo! ¡Chapagantes, dos, cero, cien! ¡Este parche para mi corrido! ¡Siempre amordona! ¡La pequeñita! ¡Tiernos y guardios en sonido supremo! ¡Regárrales con brazos! ¡A cómo le llegó! ¡Cumbia! ¡Digo! ¡Para el famoso albolo! ¡Que nos salude mi vieja! ¡Lagua! ¡Es que siempre te seguimos! ¡A todos lados! ¡Desde mi respuesta! ¡Siempre te apoyamos! ¡Y esta mi fuerza a polar! ¡Supergato! ¡A gente de Miguel Polar 369! ¡El que come! ¡El que come! ¡El que me lo grido! ¡Chochito Valencia! ¡Oh! ¡Chochito Valencia! ¡Con con 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 su! ¡Esta parche! ¡Venga a donde el famoso bien! ¡El de los bonitos ledres! ¡Que nos salude mi lady! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muchas cosas! ¡Ya llegó mi gente de libres! ¡A cabrón! ¡El más puto! ¡Sabes! ¡Ya llegó el! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡C wears! ¡ THERE ن Dunklevi. ¡It's ¡Que nos salude mi ñata! ¡Oh! ¡La guapa! ¡La balda ecesas! ¡Eeeaaah! ¡Pal-pal-pal-pal-pal-pal-pal-pal-pal-pal- Dahil não! ¿It's de la vallança es meluca? ¡Piedra de cumbia! La bala que manda Primera avión Chiburier Uroga Madreja Sabosa Esta noche con la poder se nos ama Yo soy el super playa gym Esta noche Quiro Flores y su porter poderoso De regreso Estrenando llantas Primos Cantela Vamos a Changuino Baja poderoso Yo soy Yo soy el super playa gym Para la calceta y el francés La madrina espigosa Recordando los pasados Báilese Sabroso Sabroso Los chavitos de la trece Ese maní sabor reverie Amor 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 famosés Sabroso Esta noche los chavitos de la trece Los atalmas de la veintiocho La niña Luqui Macandero Zacatlán de sur trece Y cada vez el cuantos Se hacen las pizadas El papi Me llenes por el sur El cabalón El ladrancito Que es la vida Que es la taja De mi viejo Un batía Ese un app El famoso Vaivet La Fuerza Polar Estas noches Recorrando Mi gente De vida Que los salude mi vieja Me dejó el pato Y te lo desconocidas del sabor Mis seguidores El famoso angelito Que los salude mi vieja Me llegó el famoso Micheladas el diablo El diablo Acabó Echero más maldita Mamacita Ya llegó el polar Este torche para todos En la batota Sin persona que no vamos a venir Pues ya se lo chingaron Ya estamos aquí Mis pequeñas somos heras Pequeñas patas y plus hermosas Tornillas, plaquitas Ya pequeñas, lupitas Vamos a Yoyita Vamos a Iba y la pequeña Pao Para Adri Vamos a Yaginiña, Emelie, Guali, O Saboso De lado, de lado, de esquina, esquina Donde vayas Siempre a tu camina Lo que más pequeños solideros son Ese corguillero mucho yungo Para Tecicari Ese señor y el famosísimo Niño, chocolate Con piel Ya se va la rola para el mercado Esas noches ya llegaron Toda mi torta a volar Tres, seis, nueve Quiero salud de mi vieja Hola, guapo Ya se va la rola, sí señor El más fuerte Contigo en la empanadas En la empanadas Ya sabe el nombre El tatuaje Tintasques Loco borrachos Gracias tarde A ver a qué hora le subes Pan, 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 pan La bala soltera de la noche Tú y yo La playa La arena El mar El sueño Recuerda Todo 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 Todo